...medios presentes aquí en esta conferencia que hemos convocado desde el local de David. Segundo, anunciarle al país lo siguiente. Suntran, su directiva y sus miembros, juramos vencer junto a ustedes, en octubre y noviembre del año pasado, a First Quantum, al contrato Vendepatria, a todos los partidos tradicionales que apoyaron eso, a la Cámara de Comercio, al Conep, a la PDE, a toda la mafiocracia junta la enfrentamos para derrotar el contrato minero. Y así lo hizo el pueblo panamé. Desde noviembre 13 se está persiguiendo a Suntra desde el punto de vista de sus cuentas y en una especie de asociación ilícita para delinquir, la banca en este país se niega a abrir las cuentas de Suntra. Suntra está en la calle, ya hizo una huelga, hoy ha hecho una acción contundente en todo el país, la cual se van a multiplicar, se van a hacer todavía más y más extensa todo este periodo hasta que este problema se resuelva. Tenemos a ver también a realizar una nueva huelga los primeros días del mes de abril y vamos a intensificar esto porque esto va a llegar hasta que declaremos una huelga indefinida y eso va a ser antes de la elección. ¿A ver cierre de calle, Saúl? Va a haber todas las formas de lucha porque hemos dicho que vamos a combinar todas las formas de lucha. La jurídica Suntra ha querellado penalmente al delincuencillo de la caja de ahorro, a su junta directiva, a la gerente de la sucursal. Hemos procedido a presentar una demanda penal contra el diario La Estrella Panal, específicamente su director y su director de redacción, por el titular ese que ellos tiraron tergiversando la verdad pero azuzando todo lo que se ha dicho que es de forma falsa. Estamos peleando y vamos a seguir peleando en el campo nacional y en el campo internacional. Hemos dicho también que hemos activado una queja en la OIT. Vamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La semana pasada estuvimos reunidos con representantes del alto comisionado para los derechos humanos en Panamá para ver este tema. Hemos analizado el Tratado de Libre Comercio de Panamá y Estados Unidos. Recuerden que First Quantum tiene acciones del gobierno norteamericano dicho por la Proconsul que se pasea en nuestro país. Hay cláusulas ahí de carácter laboral que se van a activar. Igual va a pasar con Canadá y todas las acciones legales internacionales y nacionales van a ser utilizadas igual que las acciones en la calle porque este acto delincuencial que se comete contra Suntra hoy es contra Suntra, contra miembros de su junta directiva. Pero eso se lo pueden hacer a cualquiera de ustedes, a cualquier sindicato, a cualquier ONG, a cualquier fundación, a cualquier empresa privada, a cualquiera le pueden aplicar esto. Porque ¿de qué se trata? Se trata de que se está utilizando el sistema bancario este que lava dinero de Odebrecht, de Blue Apple, de Financial Pacific, del narcotráfico y de otros actos delincuenciales. Este mismo sistema el que tenemos nosotros, bancario corrupto, pues se han coalicionado para tratar de arrinconarlo. Pues no nos van a derrotar. Nosotros estamos seguros que los vamos a vencer y van a tener que abrir cuentas porque el acto burdo es desenmascarado, como en efecto lo estamos haciendo, porque aquí no hay nada que indique que Suntra ha cometido ningún tipo de ilícito. La acción concreta sería otra huelga en abril. La acción concreta ya se realizó una hoy, que fue en todo el país. Se vienen realizando acciones después de la huelga y antes de la que se dio y va a haber una nueva huelga en abril, es lo que estamos diciendo. Los primeros días. Una huelga que no es indefinida. No, esa todavía no es indefinida, pero allí vamos a anunciar lo que sigue. ¿Algún tipo de movimiento ahora que viene el debate? ¿Cómo se va a manejar esto? ¿Cuál debate? El de Tierras Alta. El de Tierras Alta hay un personaje que es nefasto. No recuerdo el nombre, lo mencioné hace poco. ¿Algunto Jiménez? Ese señor Jiménez. Este es un individuo poco serio además. Desde que mandaron su invitación, se le contestó que la candidata no iba a estar y se aceptó que estuviese el candidato a vicepresidente, el compañero Richard Morales. Eso está por escrito. La candidata ayer lo diseñó en un medio que fue entrevistada. Y se va a hacer público para que el pueblo juzgue. Pero este individuo se atreva a mentir en los medios de tal forma que él es un politiquero más. Igual que el resto de los politiqueros esos que andan prometiendo lo que no han hecho cuando son gobierno. Me refiero a Ruz, me refiero a Molino, me refiero a Lombana, me refiero a Rocha. Todo eso han sido gobierno. Menciono eso, pero me faltan unos dos más. Todos son gobierno y mienten. Porque nada de lo que prometen hoy cumplen cuando son gobierno. Pero regresando al señor este Jiménez, ellos aceptaron a Richard. Ahora mandaron una nota que no aceptan a Richard y ahora se sienten los exquisitos. Mintiendo primero y diciendo que ellos nunca aceptaron a Richard. Que no, que era la candidata que se le está depreciando. Entonces, ¿cómo lo vemos? Como unos politiqueros malos. Ellos están haciendo politiquería. Y en mi caso en particular puedo decir, como lo dije en el debate cuando me tocó en Tierra Santa hace cinco años. Que cuando estábamos allá, ya ellos tenían su candidato preferido. Cuando terminó el debate, ellos se quedaron con Nito Cortizo. Todos los demás candidatos quedaron en la mesa. Ustedes fueron testigos de eso. Entonces hay que ser serios. Y en este caso, este señor Jiménez no es serio. Y además miente públicamente porque ellos aceptaron a Richard y ahora han hecho toda una trama para tratar de descalificar a Maribel. Que desde el primer momento les digo que no podía asistir. Pero Acapay está bien. Maribel ha hecho propuestas. Fue la única que presentó en blanco y negro la suya. Ahora, algunos han sacado ahí sus panfletos. Pero Maribel ha podido sostener posiciones claras. Y en materia del agro, que es el sector primario de la economía, se ha dicho que se está propundando por desarrollarlo primero. El agro representaba en la final de la década del 50, más o menos el 51% del Producto Interno Bruto. Hoy representa menos del 2%. Y el compromiso de Maribel es que se revitalice esa actividad junto a la agroindustria, junto al agroturismo, que pueda obviamente desarrollar el sector productivo, generar empleo, porque los sectores productivos generan empleo. Al igual que el de la industria. Eso está escrito, se ha dicho. Y los agricultores, especialmente los medianos, los pequeños, que son los que menos se benefician de las políticas públicas, van a ser atendidos de forma adecuada para el desarrollo de este sector. Sin menospreciar también a los más grandes. Pero los más grandes son los que se quedan con los subsidios, son los que son dueños de los silos, son los que se convierten también en intermediarios, además de que producen, en fin. Ya los conocemos quienes son y obviamente habrá una política pública en una dirección correcta para el agro. Creo que de eso se trata y aprovechamos, frente a su pregunta, desmentir al señor E.T. Jiménez, que es un irresponsable. Ahora, ¿por qué se da la ausencia de la candidata? ¿Está indispuesta? No, no hay ninguna ausencia de la candidata. Es como si usted me invita a su fiesta y yo le digo, no, yo no puedo ir. ¿Te puedo enviar a mi hermana? Y usted me dice que sí, envíelo. Y después usted me dice, no, si tú no vienes, no acepto a tu hermano. Entonces no hay ausencia ninguna porque desde el primer momento yo le dije, no puedo ir. La candidata ha dicho públicamente que tiene una agenda, que se comprometió a estar en otros lugares ese día porque desde el primer momento, no ahora, desde el primer momento, como ya había un compromiso previo adquirido, se les dijo que no se podía, que se aceptaba. Si ellos hubieran dicho desde el primer momento, no aceptamos a Richard, bueno, bien. Pero dijeron si aceptamos, ahora dice que no aceptan. Es decir, son vida y cambian. Señor Saúl, en torno a lo que propone Gaby Carrizo, usted que maneja bien los números de la construcción de los trabajadores en cuanto a empleo, que son tratos, lleven sus libros, cuántos empleadores puede ver al año en construcciones, y ese salario de mil dólares, ¿cuál es su consideración de esta propuesta, señor Gaby Carrizo, que está en gobierno? Usted sabe que las matemáticas de ese señor no son muy buenas, ¿no? Ya ustedes lo vieron públicamente multiplicando. En realidad, aquí todo... Se trabaja hasta los pueblos. Hasta los pueblos, no, no se trabaja. Hasta los pueblos. En realidad, fíjense, el tema de mejorar la calidad de vida del pueblo panameño es un planteamiento que hemos hecho siempre desde los sectores populares que viven en las condiciones en que vivimos la mayoría. Y hemos planteado también la posibilidad de que la jornada de trabajo, sin afectar el salario, sea de 40 horas. ¿Qué significa? Si yo gano mil dólares y trabajo 45 horas, voy a seguir ganando mil dólares por 40 horas. Eso lo hemos propuesto. Eso está en el plan de la vida adivina. ¿Cuál es el planteamiento de Carrizo? Es un planteamiento politiquero. Porque esta gente que es politiquera, ese señor es vicepresidente, está en gobierno. ¿Qué le prometió a este país? ¿Qué cumplieron? Entonces, ¿qué puede prometer y qué va a cumplir? Todo el mundo sabe quién es él. Entonces, obviamente, él no va a ganar, pero está prometiendo lo que no puede. En materia de su propuesta, ya si sacando sus formas aritméticas, que como ya sabemos es brúas, él hizo un nuevo valdor y todo aquello, pues, obviamente, si se laborara como él subiera, en vez de 8 horas diarias, 10, eso significaría que habían 2 horas de trabajo adicionales a la jornada de trabajo. Y yo quisiera, por ejemplo, preguntarle, porque la ignorancia es atrevida, y cuando un ignorante dice una cosa como esta, preguntarle, bueno, esas 2 horas te la van a pagar con el recargo que establece el código de trabajo, que dice que usted trabaja 8 horas y que después de la octava hora es extraordinaria. Alguien se la atrevería a preguntar, bueno, te van a pagar esas 2 horas como extraordinaria, y además suman y computan para el horario semanal. Lo más seguro que vuelve, se enreda y sale con una chavarra. Fíjense, nosotros hicimos el estudio, ustedes son testigos, la primera vez que hablamos de 500 dólares en este país se nos cachó de loco, de dementias, y era más de 500 dólares, hicimos la propuesta nosotros de pronunciamiento rural. Los últimos, por lo menos los últimos 6 años de análisis del salario mínimo, como indica, este, este, el último que hicimos para este año, indica que usted requiere más o menos 1.400 dólares como salario mínimo para satisfacer las necesidades fundamentales. ¿Sí? Es decir, aquí se paga salarios de hambre con un alto costo de la vida, como todo nos conta, ¿no? Le contan a ustedes que son trabajadores, todos, al igual que el resto de la sociedad rural. Entonces aquí hay que apuntar a que los salarios, en realidad ya la propuesta que hemos hecho de pronunciar en materia de salario mínimo, es que el salario mínimo se tase para satisfacer las necesidades fundamentales de una familia. ¿Qué son las necesidades fundamentales? Alimento, vestido, educación, salud, vivienda, agua potable, ¿sí? Los problemas que tienen que ver con transporte, en fin, todo lo que involucra para una familia una situación como esta. Pero eso no pasa en Panamá. Entonces un señor como Carrizo, que estaba en el gabinete, porque él estaba en el gabinete como ministro de la presidencia, además de vicepresidente, las dos veces que dieron supuestos ajustes de salario mínimo que fueron, ¡bazucada! Ahora se sale que mil dólares. ¿Quién le cree? El problema aquí es la credibilidad. ¿Quién le puede creer a un individuo que sentado en el consejo de gabinete, en el ajuste que se hizo de hace dos años atrás, más del 90% de la actividad no le ajustaron un centavo? ¿Quién le va a creer a él que va a ajustar mil dólares? ¿Me explico? Pero en el segundo, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? Entonces esa es la diferencia entre hablar cualquier tontería y la realidad. ¿Por qué no lo hizo ahora que era gobierno? Ahora que va a ser presidente, lo va a hacer, todo el mundo te conoce. Te estamos desmascargando. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bueno, por lo general yo llego a Chiriqui, ustedes saben, en gira de trabajo, en esta oportunidad vengo a una reunión específica con el compañero caballero y la estructura nuestra aquí, para ver la situación como se está desarrollando, la materia de construcción. Estamos atendiendo otras tareas de carácter académico, pero bueno, eso es aparte y estamos alineando nuestra organización en función de los problemas que tenemos y en función de la realidad que está viviendo el país.